Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan. Una 33, Tele Universo al Día. Un crimen puede quedar dibujado en el torso de la mano. Un crimen puede quedar dibujado ahí. Hoy, según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cinco menores, oigan bien, uno de cada cinco menores a nivel mundial, sufre abuso sexual antes de cumplir los 17 años. Los 17 años. En la República Dominicana, el 29% de las víctimas de delitos sexuales reportados son menores de edad. Oigan qué estadística. Y estamos hablando de los casos reportados que ese porcentaje se elevaría de manera inconcebible si la gran mayoría de hogares, especialmente de clase media alta y clase alta, no lo ocultara por todos los intereses envueltos en una denuncia formal. Que si lo denuncian, ¿eh? Pero, ¿cómo es posible identificar por las manos a un pederasta o un abusador de niños? ¿Cómo es posible conseguir eso? Señores, Black SubBlack, que es antropóloga, una antropóloga forense, se dedica justo a eso, a llevar a los tribunales a sospechosos de abuso sexual y demostrar ante un jurado que es o no es culpable. Y el procedimiento que ella utiliza son justamente las manos. En donde asegura que a través de las venas, ¿verdad?, los nudillos, las pecas que observamos justo en una mano, las cicatrices y otros rasgos que son inconfundibles, ¿eh?, es posible la identificación certera de un sospechoso de abuso sexual. En esa mano que ustedes ven ahí, en el dorso. Dice la especialista Black, creemos que el trazado de las venas se fija cuando aún eres un feto. Tú no has nacido todavía y ya has estado fijando ese trazado de las venas. Y eso no cambia nunca, señores. Lo que queremos es que los ordenadores hagan lo mismo que hacemos los expertos. Ver una mano e identificarla por sus venas o arrugas. De forma que nosotros ya no tengamos que mirar esas imágenes, sino que el mismo programa, pues, ya los realice. Los hallazgos de esta antropóloga se suman, por supuesto, a otros datos biométricos utilizados hoy en día, como el ADN, las huellas dactilares, ¿verdad?, que son, pues, de lo que conocemos hoy en día. Y no es una simple teoría, porque la identificación de criminales utilizando las manos, eso es completamente como válido, las manos solamente. Señores, todos los informes en este aspecto han admitido como prueba en muchos juicios que se han efectuado. Y han llevado a muchos ya a condenas de cadena perpetua y decenas de agresores en el Reino Unido. Es tan preciso este procedimiento que Sud Black asegura que el 82% de los casos en los que identificó al acusado, este reconoció el crimen. Miren la precisión que tiene justamente eso, el leer, ese entramado ahí de venas y todo lo que la mano puede presentar. Ahora, el paso siguiente es conseguir los recursos que permitan crear un sistema de reconocimiento por inteligencia artificial, partiendo de ese patrón de venas arrugas en el dorso de las extremidades, que es característico de cada persona. Los criminales pederastas cada día más utilizan los recursos virtuales, no tanto ya se van a lo presencial, no, no, lo virtual. ¿Para qué? Para compartir sus delitos por internet o recibir beneficios con la venta de esos videos pornográficos en el mercado pornográfico. Y como el dorso de la mano es la parte más reconocible, porque como si lo está acariciando tiene que verse las manos, a menos que se ponga, ¿verdad?, unos guantes, pero ordinariamente va a acariciar con las manos desnudas. Cuando tocan a sus indefensas víctimas, la identificación a través de las manos se convertiría en una prueba irrefutable, porque eso es como la huella, su huella normal, porque eso no cambia. Ese entramado, esa forma no cambia. Es lo que aporta la ciencia para dar y llevar a prisión a esos criminales de niños y niñas que utilizan todas las mañas posibles para ocultarse. Pero cuando esa base de datos crezca a nivel mundial y sea una realidad, solo leeremos sus manos, pero no para adivinar su futuro, sino para llevarlos a un tribunal y darle machete.